Por favor, apagamos el micrófono. Gracias. Entonces, esos van a ser nuestros acuerdos. Ingresar al taller con el micrófono apagado. Luego, utilizar el chat. Vamos a utilizar el chat bastante. ¿Por qué? Porque a través del chat vamos a responder a las preguntas que se les va a ir alcanzando en el proceso. Tenemos una evaluación. Tenemos una evaluación diaria. O sea, por cada taller hay una evaluación. Esta evaluación, ¿cómo va a ser? Van a tener que todos abrir un correo en Gmail. ¿Sí? El que ya lo tiene, no hay problema. Pero el que no lo tiene, genérese un correo electrónico en Gmail. ¿Ya? Se va a crear. ¿Por qué? Porque les voy a mandar unas evaluaciones que van a ser en un formato que solamente se tiene en el Google Form. ¿Correcto? Entonces, ahí ustedes van a poder llenar, leen las preguntas, responden, inmediatamente lo envían y automáticamente les va a salir su nota. ¿Sí? Entonces, a partir de la próxima semana, todos ya deben de tener su, este, Gmail, su correo Gmail. Buenas noches, ¿cómo está Eugenia? Entonces, hoy vamos a trabajar todo con el chat, solo en el chat. A ver, el correo se lo enviamos a usted. Ah, sí. Ajá, correcto. Pero el link que lo voy a colgar, lo voy a colgar con EduPerú, con la misma, este, con los mismos organizadores. Ya, ellos les van a enviar el link para que ustedes puedan llenar este formato que es una evaluación. Bueno, entonces, ya tenemos una tareita para la próxima semana, que los que no tienen Gmail se van a generar uno, ¿sí? Empezamos con los micrófonos apagados y en algún momento yo voy a requerir que apaguen también las cámaras. El día de hoy vamos a trabajar mediante el chat. Todas las respuestas van a estar mediante el chat y tenemos un tiempo. En algunas preguntas les voy a dar solamente un minuto para que respondan en el chat y en otras van a tener hasta dos minutos, ¿correcto? Las respuestas deben ser claras, precisas, pequeñitas, no muy grandes. ¿Sobre qué van a ser estas preguntas? Van a ser sobre los temas que hoy vamos a tratar. Algo puntual, algo preciso, ¿correcto? Porque a veces, a través del diálogo, no podemos, no puedo escuchar a todos. En cambio, si me escriben en el chat, sí puedo coger todo esto y puedo responder algunas preguntas inclusive que están así. ¿Correcto, Belén? ¿Puedes apagar tu micrófono, por favor? Gracias. Bien. Entonces, dicho estos acuerdos y teniendo ya claro sobre el proceso de nuestro trabajo durante todo este mes, porque van a tener conmigo cuatro módulos, ¿ya? Del módulo 7 van a venir cuatro subtemas más, que ya les van a enviar seguramente los materiales. Para el día de hoy solamente se ha pedido lo que se refiere a hojitas arcoíris. Recuerden que sus hojas arcoíris siempre las deben de tener. En su foldercito, juntamente con sus hojas, perdón, con su tijera, plumones y ese goma. ¿Ya? Es algo que en todos los talleres les van a pedir. Bien, en este taller 7 vamos a trabajar lo que son los deberes, las funciones específicas de cada uno de ustedes dentro de su trabajo docente en una institución educativa. Algunos de ustedes ya están trabajando seguramente como auxiliares, otros todavía no. Algunos de repente ya son auxiliares en instituciones públicas, ¿no? O del Estado, y otros son auxiliares en colegios particulares. Ahora recuerden algo, que la ley es una sola, tanto para particulares como para estatales. Sin embargo, las características de los colegios particulares es muy especial. ¿Por qué? Porque ustedes tienen, algunos firman un contrato y algunos no firman nada. Solamente es de palabra y en un cuadernito solamente firman su asistencia y no hay nada que les avale que ustedes pertenecen a esa institución. Es más, ni siquiera perciben lo que son CTS, tampoco seguro social, ¿no? Pensiones, no reciben a esas dos. Y los sueldos son pactados por el empleador, que a veces está por debajo del sueldo mínimo. Entonces, son condiciones en las cuales se está trabajando en el sector privado. Pero en el sector público es diferente. Ahí se concursa, ¿no? Se concursa y hay diferentes requisitos que uno tiene que cumplir para poder acceder a una plaza de contrato como auxilia de educación. Ahora, otra de las cosas que también tenemos que ver es que el auxiliar de educación en el sector del Estado solamente tenemos en dos niveles, en inicial y en secundaria. En primaria no hay, no hay auxiliares. Por las características que los estudiantes tienen. Ahora, también existen auxiliares en educación básica para los niños que tienen necesidades especiales, ¿no? Entonces, ahí también sí se requiere de auxiliares y tienen otro tipo de funciones. En cada nivel, los auxiliares tienen funciones específicas, que hoy día lo vamos a ver a través de la resolución 052, que es la resolución ministerial que se rigen todos los auxilios de educación a nivel nacional. Eso lo vamos a ver hoy día. Inclusive, el año pasado hemos tenido la 161, que es una resolución viceministerial igual, que tiene que ver con el trabajo remoto, ¿no? Que ya hemos visto el año pasado que las auxilias también han hecho el trabajo remoto a través de lo que es el uso de la tecnología, como una computadora, una laptop o un teléfono inteligente. Entonces, ha habido condiciones. Una de ellas era de que los auxiliares llevaban la asistencia, asistían a los padres de familia, de repente vía telefónica, si algún niño faltaba a las sesiones que la profesora daba o no enviaba material, la auxiliar llamaba por teléfono a los papás y preguntaba qué es lo que estaba pasando, qué sucedía, y luego ella informaba a la profesora y a la directora del colegio para que se den las soluciones del caso. Entonces, ese era el trabajo de las auxilias de educación el año pasado. Este año vamos a continuar, según los documentos que se tienen hasta el momento, vamos a continuar con este mismo sistema hasta el mes de julio, ¿no? Sin embargo, también tenemos que decir que hay algunos colegios que no han tenido el problema de esta pandemia, o sea, no ha habido enfermos. Las clases ya se iniciaron en el mes de septiembre, agosto-septiembre del año pasado. Así que están teniendo las clases presenciales. Pero en esos colegios generalmente no hay auxiliares. ¿Por qué? Porque son colegios unidocentes, ¿no? Son colegios donde la profesora de inicial es la directora, la profesora, la auxiliar, o sea, solamente existe un solo personal en ese colegio, por la cantidad de alumnos que también tiene. En primaria igual, el profesor enseña de primero a sexto. Entonces, la población educativa es muy poquita, y es por eso que también estos colegios han ingresado a un trabajo presencial desde el año pasado. Para este año las condiciones van a ser diferentes, no sé hasta qué punto, pero vamos a esperar a que el Ministerio de Educación se manifieste con documentos formales. Hay especulaciones, que vamos a tener tres tipos de atención. Una, que va a ser la remota, totalmente a distancia. La otra, que dice que va a ser semipresencial. Dos días a la semana presencial y tres días a la semana remota. Y la otra, que nos dice la remota y la presencial, totalmente, ¿no? Que se va a ir al colegio de lunes a viernes en el horario normal. Entonces, son propuestas que se están teniendo, porque todo va a tener que ir variando de acuerdo a cómo se va comportando esta pandemia a nivel mundial. Y entonces tenemos que ir esperando un poco cómo vamos a ir, que vamos a ir hasta julio. Hasta julio estamos trabajando de manera remota. Bien, entonces ahora sí voy a compartir. ¿Alguien tiene algo que mencionarme, algo que decirme? Belén, buenas noches. Elena, buenas noches. Marisol. Sí, buenas noches. Disculpe, le habla es de la... Sí, dime. Buenas noches, ¿me escucha? Sí, sí, te escucho. Sí, buenas noches, disculpe. Yo, la verdad, he entrado un poquito tarde. Y eso que me he conectado antes, 7 y 35, no he podido entrar desde... Porque el internet estaba fallando y recién he llegado a entrar. Y así que no lo he escuchado muy bien o no he entendido muy bien. Solo escuché la parte que dijo que va a hacer algunas preguntas que tenemos que contestar por el chat o... Y así de una manera verbal. Pero no sé cómo son los métodos que usted ha indicado anteriormente. Nada, estamos haciendo una indicación del sistema de colaboración. ¿Ya? ¿Cómo van a ser evaluados ustedes en el proceso de estos cuatro semanas que llevan conmigo? El día de hoy vamos a trabajar a través del chat, ¿correcto? Ahora, las personas que no respondan al chat, como yo voy a tener toda la... Me van a alcanzar la relación y voy a ir cotejando. Las personas que no respondan al chat automáticamente van a entrar a la evaluación final. ¿Correcto? Entonces, yo les sugiero que, por favor, todas las preguntas que se hagan o algunas indicaciones y si indica que debe estar en el chat, lo van a hacer en el chat. De esta forma vamos a evitarnos a poder irnos a una evaluación final, sino que se va a trabajar en el día. Algunos de ustedes que no puedan asistir por razones muy poderosas que no pueden, todo es con la administración, ¿ya? Se contactan con la secretaria y a ustedes justifican ahí su inasistencia o su tardanza. Ellos ya me hacen llegar a mi persona, las personas que no han asistido, para poder solucionar el problema de acuerdo al reglamento de la institución. ¿Correcto? Buenas noches. Hola, ¿cómo estás? Bien. Entonces, vamos a empezar. ¿Alguien más, por favor, alguna preguntita que nos... Rebeca, su micrófono, por favor. ¿Nadie más? ¿Todo ok? ¿Todo claro? Sí, ¿me escucha? Sí, te escucho. Licenciada, buenas noches. Compañeros, buenas noches. Les saluda Ana María desde Puno, del departamento de Puno. Sí, las preguntas están de buena manera, ¿no? Enviar al correo, ¿no? Lo que queremos hacer es enviar, hacer trabajitos o preguntas a través del correo, ¿no? Para que tengamos calificación. Sí, sí, sí. Está bien la idea, doctora. Ah, ok. A través del chat también, ¿no? Que es lo más rapidísimo que vamos a tener. Por eso yo les decía, participen en el chat para que no vayan a la evaluación final. Cosa que las participaciones en el chat se cuentan como evaluaciones del día. Y ya inmediatamente van a ustedes ser evaluados y ya no van a entrar a la evaluación final. Al igual que las evaluaciones que se va a enviar a través del Google Form, se va a enviar un formato, ustedes llenan las preguntas, inmediatamente salen las respuestas y ustedes van a tener su nota ahí en su correo o en el WhatsApp que se les va a enviar. ¿Correcto? Bien. Entonces, por hoy, todos trabajamos en el chat. No se olviden de elaborar o de crearse un Gmail. Ya los que no tienen, los que ya tienen el Gmail, ya están correctos. Pero los que tienen Hotmail, créense un correo Gmail. Bien. Mis, disculpen. Buenas noches, quien ya habla es Geraldine Balta. Hola, Geraldine. Hola. Esto, una consulta. Esto, el correo, ¿se le enviamos a usted o a donde? No, créenlo nada más y es para poder ustedes llenar el formato, porque este formato está elaborado por Gmail. Entonces, si no tienen el Gmail, no van a poder abrir este formato. Es para eso. Ah, ya listo. Ok. Gracias. A ver. Es todo, ¿verdad? Bien. Entonces, voy a empezar mostrándole el PPT para el trabajo específico de hoy. A ver, este, con Edu Perú, por favor, el anfitrión me tiene que dar el pase para poder, este, compartir la pantalla. A ver. Apagamos las cámaras, por favor. Cada vez que presentemos los PPTs, apagamos las cámaras para que la señal y la imagen se vea. ¿Correcto? Muy bien. Ok. ¿Pueden ver, por favor, pueden ver, este, la, pueden ver ahí la imagen? ¿Sí? Sí, mi, sí, se ve. Se ve. Sí, mi, sí, se ve. Ok. Muy bien. Entonces, ya estamos. A ver, por favor, eso sí, todos, absolutamente todos, van a apagar sus cámaras. ¿Ya? Es de esta, es la única forma de que todos y todas puedan observar la pantalla. Si no, la resolución va a bajar. Ok. Entonces, vamos a empezar. Vamos a agradecer a EduPerú por esta oportunidad que nos está dando de poder entrelazarnos y compartir experiencias y conocimientos. Quien les habla es la magistra Ana Beatriz Barrández Machaca, es trabajo del Ministerio de Educación, soy docente de aula también, acompañante pedagógico y asesora. Bien, entonces, vamos a trabajar lo que es el módulo 7, el tema Marco Legal de la Auxiliar de Educación. Si tienen para que anoten, excelente. Este, este material está en el módulo que se les ha enviado de forma virtual, así es que los que ya tienen en forma virtual pueden, y lo han imprimido, sería excelente porque pueden ir subrayando. ¿Qué es la función o cómo se desempeña un auxiliar? El auxiliar de educación presta apoyo al docente en sus actividades formativas y disciplinarias, incluyendo actividades extracurriculares complementarias. Cuando hablamos de actividades extracurriculares complementarias, estamos hablando de aquellas actividades que programa el colegio, como vienen a hacer visitas de estudio, vienen a hacer participación en fechas cívicas institucionales. Rebequita, ¿puedes apagar tu cámara, mi amor? Ok, gracias. Entonces, por ejemplo, también el festival de danza, festivales poéticos, actuaciones por el Día de la Madre, Día del Padre, de la institución educativa, esas son actividades extracurriculares que la institución educativa programa en su plan anual de trabajo, porque este plan anual de trabajo va a desarrollar el PI, y ¿qué es el PI? Es el proyecto educativo institucional, el cual todo colegio tiene porque es como una partida de nacimiento. Es como decir, yo soy Ana Barrantes y tengo proyectos de vida, entonces me preparo para esos proyectos de vida. Yo quiero, de aquí a cinco años, quiero ser, de repente, a ver, ministra de educación. Entonces, yo voy a tener cinco años para yo prepararme, estudiar, viajar, visitar diferentes instituciones educativas, estudiar políticas educativas nacionales, internacionales, me voy preparando para llegar a ser ministra de educación. Lo mismo hace un colegio. Un colegio en el PI está lo que quiere ser en un tiempo determinado, y para eso se va a fijar muchas actividades. Estas actividades no solamente son pedagógicas, sino también son extracurriculares, extra que se van fuera de la currícula. Entonces, pero todas estas actividades extracurriculares tienen un propósito pedagógico, o sea, no se hacen por hacer. Por ejemplo, si el colegio programa un festival de danza, es porque las danzas va a ayudar a que el estudiante desarrolle habilidades, y cuando el niño va a desarrollar o el estudiante va a desarrollar habilidades, necesita salir a veces de la institución educativa o utilizar horas fuera de las horas normales que tienen, y para esto el acompañamiento de los auxilios de educación es muy importante, porque tiene que ver con la disciplina. Como hemos visto ya, nos dice, la auxilio de educación presta apoyo al docente en sus actividades formativas y disciplinarias. Entonces, y dice que se incluye inclusive las extracurriculares o complementarias, como el trabajo con las familias y la comunidad. Bien, entonces, y el apoyo al desarrollo de la institución educativa. Es por eso que les decía, que los auxilios de educación tienen que ver con el desarrollo del plan institucional. Dice que va a coayudar en la formación integral de los estudiantes. Un estudiante no solamente va al colegio a recibir la parte de conocimiento, sino el desarrollo de él es integral, decimos. Cuando hablamos de integral, hablamos de todas las facetas de lo que está conformado un individuo, que tiene que ver con la socialización, la ética, la autonomía, el desarrollo social, emocional, ¿no? Entonces, es amplio. Y ahí el colegio, pues, se va a hacer eso. El año pasado que hemos tenido atención remota, los niños han aprendido en casa, ¿no? En otro contexto. Entonces, podemos decir que solamente el colegio es un lugar para poder recibir aprendizajes. Ahora nos hemos dado cuenta que no. Que también en la casa podemos aprender. Sin embargo, se hace un poquito más difícil. Sin embargo, podemos también decir, para la redundancia, que han sido retos que poquito a poquito vamos a ir superando. También eso nos ha ayudado mucho a que los maestros ahora, los auxiliares, y toda la comunidad de familia, de familia, directores, aprendan a utilizar nuevas herramientas tecnológicas para poderse comunicar de una forma asertiva. Y esa es una de las competencias transversales que se tiene, que tiene el currículo nacional. Que es el desarrollo de las TICs, ¿no? De la tecnología. Entonces, hemos seguido aprendiendo, sí. En otros contextos, sí. En otras situaciones, también. Bien, dice. Se desempeña en los niveles de inicial y secundaria. Lo que les decía al comienzo. Solamente las maestras auxiliares, reconocidas legalmente, existen en los niveles de inicial y secundaria. Educación básica regular. En inicial y primaria, en educación básica especial. Eso es lo que les comentaba. Entonces, cuando hablamos de inicial y primaria, que hay auxiliares, hablamos de especial. Lo que son las EBEs. Bien. Entonces, tenemos claro ya aquí que las auxiliares tienen el apoyo de qué? Disciplinario y también formativas, ¿no? En las cuales van a ayudar a que el PI de una institución educativa plasmada también en el PAD, que es el plan anual de trabajo de una institución educativa, ellas apoyan a que estas actividades se desarrollen de la forma... Maribel, ¿puedes apagar, por favor, tu cámara? Gracias. Se lleve de la mejor forma y que el niño pueda seguir autoformándose y formándose. Acuérdense que también los auxiliares de educación solamente hay en inicial y secundaria. Y en inicial y primaria, de educación básica especial. Las siglas son EBE. Bien. ¿Cuáles son las funciones de las auxiliares de educación? Son de carácter formativas y disciplinarias, mas no administrativas ni pedagógicas. Entonces, vamos a ver acá. Dice bien claro. Vean ese rótulo. Dice, las funciones de las auxiliares de educación son de carácter formativas y disciplinarias. Disciplinarias, mas no, ¿qué cosa? Administrativas ni pedagógicas. ¿Qué quiere decir administrativas ni pedagógicas? Cuando hablamos de la parte administrativa vamos a ir viendo que tiene que ver de repente con las matrículas, que tiene que ver con el llenado de notas, con el registro de notas, el vaciado hacia GIE, o que es una plataforma de ministerio de educación que se utiliza para poder subir las notas de los profesores. Ustedes no ven eso. Tampoco dice pedagógicas. Cuando hablamos de pedagógicas, ¿a qué se refiere? Al dictado de clases. Ustedes no están facultadas para hacer el dictado de clase ni hacer la labor de secretaria de la institución educativa, porque esa no es su función. Bien. Hoy en día, con el reglamento de la reforma magisterial a través del artículo 215 del decreto supremo 004 del 2013, que está vigente hasta la actualidad, ha incorporado el decreto supremo 008 desde el 2014 del Ministerio de Educación, donde se precisa que la auxiliar de educación presta apoyo al docente en educación básica y regular, nivel inicial y secundaria y de educación especial, nivel inicial y primer, lo que hemos visto anteriormente. En sus actividades formativas y disciplinarias, ¿ya? Pues ayudando en la formación integral de los estudiantes. Esto es lo que hemos visto en el anterior, simplemente que ahora lo estamos viendo con documentos legales. Artículo 215 del decreto supremo 004 y del decreto supremo 008 del 2014, Ministerio de Educación. Bien. Entonces ya tenemos acá la norma y la parte legal que les dice qué es lo que tienen que hacer ustedes y qué es lo que no les compete hacer. En todas estas funciones tenemos generalidades. Por ejemplo, estas generalidades se refieren a que tanto en la auxiliar de inicial, de secundaria y de educación básica especial tienen que ver con estas funciones. Sin embargo, luego el mismo documento precisa exactamente qué es lo que van a hacer cada uno según el nivel. Primero, son 16 funciones y yo las he reducido a 14 porque hay dos que se repiten. Pero vamos a ver acá. Y hay una que está resaltada. Dice, apoyar a los profesores de turno en el ingreso, recreo, salida, visitas y otras actividades, que estas son de secundaria curriculares. Propicia y coayuda el mantenimiento adecuado del clima institucional. Dice, el mantenimiento no de la infraestructura, el mantenimiento del clima institucional. O sea, ¿qué hace? Es la persona mediadora de que todo se articule. El profesor, el estudiante, la madre familia, el director en sí, la comunidad educativa. Facilita. Siempre está velando porque todos nos llevemos bien. Dos. Dice, ah ya, tres. Informa y coordina los problemas de conducta. El auxiliar siempre está en el patio observando si los niños van a los servicios higiénicos, a cuarentena, si regresan, bien, si no se está yéndose de la clase, no se está evadiendo, ve el comportamiento entre los estudiantes, si no se está golpeando, si no está. Entonces, ese tipo de actitudes es la que el auxiliar observa en los estudiantes. Si está llegando tarde, ¿por qué está llegando? O está faltando porque también lleva el control de la asistencia. Entonces, dice que todo se informa y coordina estos tipos de problemas. En el cuarto dice, mantener al día el cuaderno de incidencias. O cuaderno anecdotario, como también algunos lo llaman. Dice, la ficha de seguimiento de los estudiantes a su cargo, el registro de asistencia y control diario, ¿de qué? De los estudiantes. Entonces, aquí van a ponerle bastante cuidado, bastante énfasis, porque de aquí va a depender casi toda la función de ustedes. Y lo vamos a ver más adelante, hoy día, cómo se elabora este tipo de documento que a ustedes les puede librar de muchos problemas. Bien. Cinco, vigilar la presentación personal, salud e higiene de los estudiantes. Siempre hay que ir viendo de que vengan con el uniforme, más si están en un colegio particular, tienen mucho cuidado con el uniforme, la presentación también en el estado, ¿no? Entonces, tienen que ver mucho con eso, con la presentación personal, la higiene, la salud, y también sobre la conservación de los materiales, muebles y equipos de la institución educativa. Ustedes saben que todo colegio tiene juegos, en inicial tienen juegos, tienen materiales. Entonces, es importante que ustedes van a estar observando que ningún niño, pues, maltrate, malogre, deteriore la infraestructura de la institución educativa. Eso no quiere decir que ustedes van a arreglarlo, sino inmediatamente, como dice anteriormente, reportar, informar y coordinar. Cinco, vigilar la presentación de personas. Seis, atender a los estudiantes que se accidenten. Ajá. Son enfermeras, no. Van a dar solamente los primeros auxilios, ¿correcto? Y para eso necesitas saber qué es lo que debe de hacer como primeros auxilios y qué es lo que no debe de hacer, ¿correcto? Porque a veces el querer ayudar, al contrario, tenemos problemas. Por eso es que es importante conocer exactamente hasta dónde yo puedo asistir a un niño que se accidentó y qué es lo que debo de hacer y qué es lo que no debo de hacer por ningún motivo porque puedo empeorar la situación. Entonces, vamos con la siete. Vigilar permanentemente las áreas deportivas, talleres, laboratorios y servicios higiénicos en el control de los estudiantes en horas de recreo y clase. ¿Por qué? Porque en esos lugares, a veces los niños, los servicios higiénicos se van a otros lugares del colegio y evaden las clases. Entonces, básicamente, hay que estar usando que cada niño esté en su aula recibiendo la clase y si sale a los servicios higiénicos o está haciendo deporte, pues esté haciendo en la hora indicada lo que le toca hacer. Coordinar con el director y el comité de tutoría la solución de los problemas sobre conductas. Y anteriormente decía que nosotros informamos y coordinamos. Claro. ¿Por qué? Porque ustedes son las primeras personas que se van a enterar que hay algún problema en la institución educativa con algún niño, que algo está pasando inmediatamente. Ustedes, ¿qué tiene que ver? Coordinar con el comité de tutoría para solucionar este problema. Ustedes no lo hacen solos. Tienen aliados estratégicos que vienen a ser los tutores de aula, el comité de tutoría. A veces hay coordinaciones de vigilancia, de disciplina en algunos colegios particulares o síndrome de ser director o la directora. Entonces, inmediatamente toman notas, informan y ayudan a que los papás puedan venir para poder tomar cartas en el asunto y ayudar a que el problema se solucione. Colaboran con la entrega y recojo de las libretas de informaciones, o sea, las notas, ¿no? Las citaciones, comunicados, directivas, entre otros. Cada vez que el colegio va a citar a un padre de familia, ustedes, inmediatamente, son los que van a llevar este documento a las aulas para que todos puedan estar informados sobre estas acciones que están tomando la dirección en función a comunicados, directivas, entre otros. Participa en la elaboración de los diferentes instrumentos de gestión. Es cierto, ustedes tienen que estar informados. Lidia, ¿puedes apagar tu camarita? Gracias. Entonces, ¿qué son los documentos de gestión? Les hablaba hace un rato sobre el proyecto de vida. ¿Se acuerdan? Le decía que yo quiero en cinco años hacer tal cosa, entonces me preparo. Todo el colegio, todo el colegio tiene esto, tiene su proyecto de vida, que se llama PI. El PI es un documento de gestión. Les hablaba también de que hay un plan anual de trabajo, que es el PAD. También es un documento de gestión. Todo el colegio tiene reglamento interno, que es el RIC. Eso también es un documento de gestión. Entonces, estos documentos de gestión son elaborados por la institución educativa, en las cuales todo el personal tiene que estar involucrado. ¿Para qué? Para saber cuáles son las actividades que el colegio va a realizar para mejorar y para lograr su propósito. Y ese proyecto que tiene en dos, tres, cinco años, que este PI se vuelve a reformular. ¿Correcto? Entonces, ustedes deben de participar en ese trabajo. Ahora, en los colegios particulares a veces no suceden esas cosas. No sucede, pero sí, ya está hecho, la directora solamente lo hace con un equipo de profesores, pero es importante que ustedes conozcan, que conozcan cuál es la dirección que tiene el colegio, hacia dónde se dirige, qué quiere ser, cómo quiere que lo conozcan. Entonces, es importante que ustedes conozcan ahora. El reglamento interno también es importante que ustedes lo conozcan, porque ahí también, ahí están parte de sus funciones como auxiliar de educación, funciones del profesor de aula, funciones del personal administrativo, y funciones del director. Bien, entonces, es importante que se conozcan estos documentos de gestión, y por eso que solicita, o sea, es parte de nuestras funciones, participar en la elaboración de estos documentos. El once, participar en los procesos de autoevaluación personal institucional. Todo colegio, al finalizar el año, hace una evaluación de su personal. Cómo fue, si lo hizo bien, si aportó aún más allá. Entonces, tenemos que nosotros participar de esa evaluación, nosotros no podemos decir, no, no, a mí no me evalúan. No es así. Es bueno, ¿por qué? Porque nos ayuda a mejorar. Y en los colegios partíbulos, pues, nos ayudan a qué cosa? A que nos vuelvan a contratar. Bien, ahora, administrar también los recursos, sus materiales y equipamiento que les sean asignados, y al mismo tiempo contribuir con la conservación y mantenimiento de la infraestructura y pertenencias de los estudiantes. Esto es algo parecido a lo que ya hemos leído anteriormente, ¿correcto? Ahora, aquí se le agrega algo, dice, también las pertenencias de los estudiantes. En la institución educativa, los auxiliares siempre están pendientes en las aulas de que a ningún niño se les pierda ningún objeto. Por eso los niños inmediatamente lo reportan y nosotros como auxiliares damos la solución y encontramos este bien que se ha perdido del estudiante. Sin embargo, esto no significa que en algunos colegios, por ejemplo, dicen la requisa, ¿no? Le llaman las famosas requisas. Cuando se pierde algo, el auxiliar agarra y vacía toda la mochila en la mesa del estudiante. Ese es un maltrato. Ese es un maltrato que si la mamá lo ve por conveniente, el niño va y le dice, mamá, ¿sabes qué cosa? Se perdió el lápiz de traer compañerito, vino la auxiliar y vació mi mochila. Les digo algo. La mamá está en todo el derecho de denunciarlas a ustedes y hacerles pagar una reparación civil inclusiva. ¿Por qué? Porque estás atentando contra la moral del niño, ¿no? Este, lo estás haciendo sentir mal y eso significa de que al niño lo estás afectando psicológicamente. Aunque el colegio diga, no, no hay problema, no hay problema, usted haga no más. Así sea, este, la mamá tiene derecho de denunciar al colegio, al director, a la profesora y al auxiliar. Y sale ganando. ¿Por qué? Porque la ley la asiste. Y eso es cierto. Entonces, buscar otros mecanismos en los cuales yo pueda, este, buscar en la mochila de los niños, ¿no? Hay formas. Por ejemplo, una de ellas puede ser, mi chico se ha perdido tal cosa, de repente se ha caído en la mochila de uno de ustedes, sin darse cuenta de repente lo han colocado o han creído. Entonces, uno fomenta un ambiente diferente de confianza entre los niños para que ellos mismos puedan buscar ese material dentro de su mochila, ¿no? Es más, yo también le puedo decir que a ver si, que ellos mismos, o sea, no yo, sino que ellos saquen sus cosas de su mochila. Yo no toco su mochila para nada. Son ellos los que van a sacar sus cosas y de repente ahí se cayó. Y si lo tiene, tampoco va a ser un caso de Estado. Simplemente dice, uy, mira, pues, se quedó ahí, se ha ido asaltado, o de repente si te darte cuenta. Entonces, siempre cuidando la moral del niño, la integridad psicológica del niño. Entonces, nosotros como auxilia tenemos que tener muchos recursos para poder intervenir en estas situaciones de pérdida de alguna de las pertenencias de los estudiantes. ¿Correcto? Así que ahí, siempre, siempre, teniendo un pie adelante, buscando soluciones en las cuales no mellen, ¿no?, la parte psicológica de los niños. Trece. Apoyar al responsable de SIAGIE para el debido procesamiento de boletas de notas de los estudiantes y colabore en la entrega del informe respectivo a los padres de familia. ¿Qué quiere decir eso? SIAGIE es una plataforma virtual que tiene el Ministerio de Educación donde se suben las notas de todos los alumnos, tanto estatales y como privados. Ahora, no son ustedes las que van a llenarlo, para estar la secretaria. Sin embargo, lo que sí les van a pedir a ustedes es de que ustedes puedan ayudar a que los profesores, enviar las notitas, ¿no?, para que los profesores ingresen sus notas, ingresen sus datos, todo eso, y llevar algunos documentos de repente o que la misma directora envíe, ¿no?, aquellas notas donde le diga al profesor que llene sus notas, que tiene fechas, como ya habíamos visto anteriormente. Entonces, y luego, cuando ya salen los reportes, decía GIE, ustedes entregar a los niños o a los padres. Esas funciones solo si el director del colegio le asigna ese trabajo. Tampoco me dice, no, yo lo voy a hacer, no, si el director le asigna. Otros dicen, de acuerdo a las necesidades del contexto escolar y de los objetivos del proyecto educativo institucional de cada IE, según nivel, forma, modalidad educativa. Entonces, hasta acá, ahora, esa palabra, otros, ajá, esa palabra, otros, me lleva a algo. Ojito, ojito, con todos los auxiliares. Cuando hablan de otros, me dice, es ambiguo, no está definido. Otros pueden ser que la directoría, ¿sabes qué cosa?, vas a editar clase. Está en motos. La ley te dice que no lo puedes hacer. Eso dice la ley. Sin embargo, como está esa palabra, otros, la directora puede tomarse, o el promotor puede tomarse de eso para que tú puedas, de vez en cuando, editar las clases. Así que es por eso que es importante que ese otro se especifique en el reglamento interno. El reglamento interno es lo que te va a decir exactamente lo que vas a hacer en tus obligaciones. Y el reglamento interno, ¿a quién mira? Mira a la ley, ¿ya? Mira a la ley. Entonces, fuera de la ley, tampoco pueden poner en el reglamento interno cosas que no están contempladas. Ahora, salvo que en las instituciones particulares donde estás trabajando, como le decía, ellos tienen otras formas de hacer su reglamento interno. Entonces, conócelo también, pídelo al director para que sepas tus funciones específicas qué vas a hacer y qué es lo que no debes de hacer, porque a veces uno puede hacer otras cosas que no te corresponden y te pueden sancionar, inclusive dentro de la misma institución educativa particular. Pero los estatales están bien claritos. Ahora, vamos a ver las funciones específicas en educación básica especial. Vamos a ver con los niños especiales. Participen en la elaboración, desarrollo y evaluación del plan anual, ¿no? De aula. Apoyan a los docentes en actividades técnicas, pedagógicas y la programación de aula e individual. Acuérdense que cuando nosotros trabajamos con niños especiales, cada niño tiene su propio programa. Cada niño tiene su propia sesión. ¿Por qué? Porque cada uno tiene una necesidad especial, ¿correcto? Entonces, la profesora puede ser que hay poquitos alumnos, pero son algo de ocho alumnos por aula. Y la auxiliar tiene que estar apoyando en esta situación para que el niño logre el desarrollo pedagógico. No hace el trabajo de la profesora, pero sí la ayuda a que pueda desarrollarlo, pueda aplicarlo. Apoya la atención pedagógica de los estudiantes a su cargo, dice, para que coayude en la formación general de los niños. Colaboren en el desarrollo de las actividades destinadas a lograr su autonomía personal. Hay niños, por ejemplo, que tienen síndrome de Down. Pero si pueden, por ejemplo, limpiar la mesa, atarse los pasadores, abotonarse, desabotonarse, subirse el cierre del pantalón, bajarse el cierre del pantalón, que se refiere cuando van a los servicios higiénicos, asearse, lavarse la mano, hacerse el aseo después de utilizar los servicios higiénicos. Entonces, esas cositas son las que uno tiene que ayudar al niño a que pueda hacerlo. No que tú lo hagas, sino que le ayudes a que él lo haga solo. Por eso que acá lo que tenemos que hacer es que el niño se vuelva autónomo. Colaborar en el desarrollo de las actividades destinadas a lograr su autonomía personal. Participar en todas las acciones del cuidado diario de los estudiantes a su cargo, que al cual ayuden a una atención integral de los mismos. Recuerden que son niños con necesidades especiales, ¿no? Es la educación básica especial. Son niños que no se valen por sí solos y que están aprendiendo. Están aprendiendo, los niños lo que queremos que en ese nivel, en esa modalidad, queremos que los niños empiecen a valerse por sí solos. Hacer las funciones básicas como atarse a los pasadores, tomar el desayuno correctamente, sentarse a la mesa correctamente, ¿no? Todas esas cosas, esas son necesidades básicas que necesitan los estudiantes en esta modalidad. Bien, ahora, educación básica regular inicial. Apoyan al docente en la actividad formativa, recepcionan y despiden a los niños, informan y coordinan permanentemente con el docente, que ya lo hemos visto anteriormente, colaboran en las aulas que tienen a su cargo estando atentos a los requerimientos del docente, como los niños y las niñas, vigilan permanentemente las áreas libres, como ya lo hemos visto anteriormente también. Excepcionalmente, dice, cuando uno o más niños no son recogidos por sus padres o cuidadores en la auxiliar de educación, en coordinación con el docente, debe asegurar que el niño llegue a su hogar a sí mismo cuando uno o más niños no asisten en forma continua, debe contribuir en indagar el motivo de la ausencia y registrar los hechos. Y, por último, apoyar al docente en las convocatorias y reuniones de padres-familia. Aquí es un poquito más específico, recuerda que acá dice de forma excepcional, en algunas ocasiones puedes llevar al niño a su casa porque la mamá no lo vino a recoger, pero dice excepcional, ¿correcto? No es que todos los días va a pasar lo mismo, basta que la primera pasa, inmediatamente se reporta a la profesora, la profesora reporta mediante documento a la dirección para que la mamá sea llamada y explique el motivo por qué no recogió a su hijo o a su hija. Desde reincidencia, la directora tiene que hacer el procedimiento y la denuncia respectiva a las organizaciones correspondientes, una de ellas es la Policía Nacional o Ademuna, ¿correcto? Porque el niño se declara en estado de abandono y ustedes no pueden estar llevando a la casa de la mamá todas las veces que ella así no pueda hacerlo, ¿no? Bien. Educación básica regulada secundaria, dice garantiza el orden en las formaciones, efectuar rondas periódicas en los diversos ambientes, ustedes saben que secundaria los niños están con las hormonas bien revoloteadas, es importante estar revisándolos, mirando los ambientes que por lo menos, especialmente aquellos ambientes que siempre están solos, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con eso. A ver, Nery dice que no está viendo nada, Nery, sí, en ausencia del profesor y o tutor en educación secundaria, el auxiliar de educación permanece en el aula, cumpliendo funciones inherentes a su cargo de auxiliar, no dictando la clase del profesor, ¿qué es lo que tiene que ver con la disciplina? Que los estudiantes estén tranquilos haciendo cualquier otra cosa, pero sin estar incurriendo en desórdenes. Garantizar el orden de disciplina en el aula, dice, ¿no? Durante los años del profesor, llevar el registro de asistencia a los estudiantes, las incidencias de incumplimiento de normas de convivencia y hacer el seguimiento de las recomendaciones dando cuenta al profesor tutor correspondiente, registrar las incidencias diarias, desarrollar estrategias de diálogo permanente con los estudiantes profesores y tutores, monitorear el ingreso y salida de los estudiantes de la institución educativa, faltas, tardanzas, permisos y el registro de la agenda escolar, monitorear el ingreso y salida de los estudiantes a las aulas, talleres, laboratorios y otros espacios de aprendizaje de acuerdo a la programación. Les comento aquí algo, dice, monitorear el ingreso y salida de los estudiantes a las aulas y talleres. a veces a veces los chicos y las chicas salen del aula y se van a otros espacios. Eso no solamente pasa en secundaria, pasa en primaria, ¿no? Porque, como les dije, en primaria no hay auxiliares, sin embargo, algunos colegios de primaria mediante la PAFA o los comités de aulas solicitan los servicios de un auxiliar por aula o por todo del colegio. Hay que tener este cuidado. Bien, creo que de secundaria acá no tenemos a nadie, solamente tenemos los auxiliares inicial y primaria, ¿correcto? Bien. A ver. Ah, ok, ya está bien donerse. A ver. Silvia, ¿puedes apagar tu audio, por favor, mamita? Gracias. Bien, a ver, ¿qué nos viene aquí? El reto de hoy. Bien, empezamos con el reto chicas y chicos, pónganse las pilas y vamos a ver de qué trata el reto de hoy. En este momento tenemos algo que hace, ¿dónde lo vamos a hacer? Vamos a ver. Usarás el chat para escribir una función y sus respectivas explicaciones. Entonces, ¿qué es lo que vas a hacer acá? De todas las funciones que nosotros hemos leído, las generales y las específicas, vas a escribir solamente una y vas a explicar qué has entendido por esa función. ¿Cuánto tiempo tienes? Tienes dos minutos desde este momento. Ahora, todo el mundo, por favor, ingresa al chat y escribe la función que te recuerdes, cualquiera de las 16 funciones que hemos tenido y luego vas a explicar en breves palabras qué has entendido por esa función. En este momento tienes dos minutos, no da cuenta. en un solo mensaje, ¿ya? En el, en el, abres tu chat, escribes, este, la función y ahí mismo pones la explicación. No pongas, no hagas dos chats, en un solo chat. Voy a ir leyendo a ver los que van, van participando. veriós, 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 atender las necesidades del alumno en caso de que presente algún malestar. Perfecto, muy bien. Noelia, la función de ver que no se pierda nada en el aula. Perfecto, muy bien, ya tenemos dos. Control de asistencia, milagros, perfecto. Cristina, colaborar con la entrega de libretas. Bien, Rina, vigilar la presentación personal. Excelente. Hachela, no, Hachela, llevar el registro. Correcto. Lidia, apoyar al profesor de turno. Muy bien. A ver, Alicia, manejar el cuaderno de incidencia. Perfecto. Maribel, apoyo a los docentes con niños, con los niños con sus aprendizajes. Ya. Ahí tienen, cuidadito con esas cositas del apoyo. Vigilar constantemente la presentación personal, salud e higiene de los estudiantes. Perfecto, muy bien. Miquel, la función de vigilar las cosas del aula, que no se malogre. Muy bien. Anita, llenar el CIAGIE si lo acepta el director. Ojo, llenar el CIAGIE, no, 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 Ahí sí, el CIAGIE lo hace la profesora o la secretaria del colegio. Ya, hay que tener cuidado porque si llenamos una nota mal, uy, madre, la mamá y todo el mundo nos cuelga. Ya, lo que sí podemos hacer es que llevar de repente un comunicado del director a la profesora para que llene su CIAGIE o para que entregue sus notas. ¿Ya? Los auxiliarios no hacemos eso. Bien. Silvia, que el auxiliar no puede dictar las clases. Muy bien, el auxiliar no dicta clases. Perfecto. Ayudar al niño con su trabajo. Sí, Ángeles. Irma, mantener al día el cuaderno de incidencias. Excelente. Mariluz, atender a los estudiantes que se accidentan. Bien, Ángeles, ¿dónde está? Anansia, atender a los estudiantes. ¿Qué más? ¿Qué más? 50 y más mensajes. Bien. A ver, vigilar la presentación personal de salud. Perfecto. Cuidar las pertenencias. A ver. Irma, normas de responsabilidades en el aula con los niños. Perfecto. Apoyar a los... Ya, vamos, tenemos 20 segundos. 20 segundos. Cuenta regresiva. Cuenta regresiva. A ver. Cristina, apoyar. A ver, Aleida, levantaste la manito. ¿Qué pasó? Aleida. 3, 2, 1. Mis, buenas noches. Disculpe, sobre, sobre, sobre ahorita la pregunta que ha ido, mi internet se, se bloqueó y no pude escucharle la última porque sí estoy respondiendo al chat, pero ahorita lo último, lo último que dijo, 20 minutos. No, dos, dos minutos. Dos minutos. Disculpe, dos minutos. Sí, si es escrito en el chat ya no hay problema. Ya está, ya está ahí, ya está registrado tu, tu situación. ¿Ya? Muy bien, aquí terminamos con todos, ahí me quedo. Ya. Ok. A ver. Muy bien. Bien, miren que, qué fácil se nos ha hecho trabajar, Antonia, gracias, puedes apagar tu, tu pantallita, mami, tu camarita. Ya, ok. Ok. entonces, la mayoría ha respondido hasta ahí, hasta la hora que yo ya quedé. Hasta esa hora vamos. Refenita, una consulta. Sí. Este, si digamos, yo tuviera título, ¿puedo dictar clases? Si quieres el título, sería mucho mejor que te presentes a un estatal. Ajá, a un estatal, a lo de un estatal. Ya, ya no, ya no, si estás en un estatal, menos, no, 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 menos, porque los estatales se cumple la, así, como te digo, como debe ser la ley. Es que salvaguarda más que nada tu, tu misma, tu mismo contrato. Sí, porque puede haber cosas de que, por ejemplo, este, se cometen en el aula, ¿no? Y tú haces ciertas, tienes, a bien, tú quieres hacerlo lo mejor posible, y lo haces, y entonces, vas a fomentar y vas a crear un ambiente un poquito tenso con la profesora de aula. Ponte que le suples a una profesora, tú lo haces mejor que la profesora, ¿ya? Ah, ya, y viene la profesora, y los niños dicen, no, yo quiero que mi, ¿cómo te llaman, mi amor? Ana. Anita, ¿no? Y dice, no, que mi, mi Sanita, díte, que mi, mi Sanita, me enseñe, que mi, ¿cómo queda la profesora? ¿Te imaginas? Ay, ya, 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 no, no es recomendable, no es recomendable, solo si la profesora sí te dice de repente, ayúdame en eso, entonces, sí, pero trate de hacerlo con mucha discreción, que, mira, hay profesoras que son demasiado celosas, ajá, sí, 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 puede ser, y entonces, basta que hagas alguna cosa, y te consigues el amor de todos sus niños, ella va a pensar que le estás robando a sus niños, y al final, pues, este, va a jugar en tu contra, ¿no? Ah, ya, ya, sí entiendo, sí entiendo, gracias. A mí postula para una plaza de docente, ya, y la, sí, sí, o la práctica, pero sí, o sea, si vas a, si vas a dictar algunas cosas, hazlo de una forma muy, bastante bajito, ¿no? Para que no, no te ganes, este, enemistades innecesarias, vamos a decirla, ¿no? Porque no todos los profesores, pues, tienen esa, esa mente abierta de decir, ya, no hay problema, ¿no? Si no, este, empiezan a creer que le estás robando a sus niños, el amor de sus niñas, empiezan a los papás, dicen, no, mi sanita, usted, que esto, que el otro, que para, y la maestra, ¿cómo queda? Va a quedar, va a quedar, y decir, ay, ¿qué tiene, no? Ella no va a decir que le estás haciendo bien, sino va a decir que le quieres hacer quedar mal a ella, ¿me entiendes? Claro, sí, sí, gracias, gracias a mí. Hay que ser sutiles, hay que ser sutiles, hija. Bien. Ya, ok. Entonces, ahora ya estamos, vamos a pasar a la siguiente, vamos a ver qué nos espera aquí, qué nos dice el PPT, vamos a continuar. A ver, resolviendo casos, vamos a resolver casos, entonces, ¿cómo vamos a resolver estos casos? Dice, la auxiliar Paula llegó temprano a la institución educativa, y al pasar las horas, la maestra del aula no llegó. ¿Qué debe de hacer la auxiliar Paula en ese caso? Vamos a ver qué más tenemos. Tienes dos minutos para responder. De acuerdo a, de acuerdo a nuestras funciones, van a responder. Tienes dos minutos en este momento, para decirle a la auxiliar Paula, qué es lo que debe de hacer. ¿Correcto? Así que vamos. Ese es el casito que nos está poniendo en función, a lo que hemos trabajado hace un momento. ¿Sí? Empezamos. Dos minutos. A ver, cuento. Ocho, cuento y ocho. Nueve en punto, estamos, estoy cerrando. Ya. Apoyar en las rutinas, ya. Acuérdense que tenemos que ver lo que dice, lo que le pasó al auxiliar Paula, que ella llegó temprano al colegio, y pasó las horas, y que la profesora nunca llegó. Entonces, ¿qué debe de hacer la auxiliar Paula? Hace un momento, acabamos justo de conversar con una maestra, ¿no? Si podía editar clase, o qué, entonces, según lo que hemos aprendido de las funciones específicas de la profesora de inicial, ¿qué es lo que debe hacer ella? Reportar a la directora, muy bien, ayudar en la formación, pero debe de ir al aula, a tomar la asistencia, y cuidar más. Muy bien, muy bien, Beriosca, muy bien. Llamar lista, disciplina y tutoría. Ya, muy bien, empezar con la clase hasta que la docente llegue. A ver, Adriana, a ver, Adriana, Adriana nos dice algo, dice, empezar con la clase hasta que la docente llegue. ¿Qué cree? ¿Qué cree? ¿Qué cree que podría empezar la clase a tiempo conocido ya nuestras funciones? ¿Nos corresponde editar a nosotros las clases o ver por la disciplina de los niños? A ver, apoyo disciplinario, muy bien, registrar la asistencia, la hora que, claro, tomar la asistencia de los niños y cuidar de ellos, sí. Y hace un rato vi una respuesta que decían, ¿no? a trabajar con las actividades diarias, ¿no? Una de ellas es esas actividades que es trabajar en los sectores, ¿no? En los rincones, sectores o en las áreas que tienen los chicos que pueden empezar a trabajar de ahí. Primero preguntarle el motivo y coordinar para que la sociedad dicte su clase. Claro, si es un colegio particular, posiblemente con la directora podrías coordinar, inmediatamente tienes que informar definitivamente, y ella te va a decir exactamente qué es lo que debes de hacer si es un colegio particular. Si es un colegio estatal, ten mucho cuidado, ¿no? Yo les recomiendo, les recomiendo que nos guiemos por las funciones. Se acabó, ahí acabamos con las nueve en punto, y ya pasaron los dos metros rapidísimo. Y se tomó la asistencia y apoyar en hacer dinámica. Perfecto, Patricia, muy bien, hacer dinámicas. Es una de las cosas más sencillas que podemos hacer. Haciendo dinámicas con nuestros niños, también vamos a fomentar aprendizajes, pero desde el juego, sin involucrarnos en una actividad de una sesión de aprendizaje diario. Si dentro del reglamento interno está estipulado que puede editar clase, ella puede editar clase. Claro, si el reglamento interno de la institución dice que sí, y la auxiliar aceptó, perfecto, ahí sí, porque está en el reglamento interno. A ver, apárenla, por favor, más allá no. Ok, bien, a ver, dice dictar la clase porque el director te encarga del salón de dictar. Claro, si la directora te dice, es bajo la responsabilidad de la directora. Eso sí, si es que la directora te envía, ¿no? Claro, porque hay particulares que sí que dan ese tipo de cosas. Bien, llevar a los niños a sus aulas y llamar la asistencia y apoyar en su... Bien, quedarse en el salón haciendo alguna actividad. los niños inclusive les pueden dar hojitas para que pinten. Como les digo, pueden estar en los sectores, inclusive jugando en el hogar, en construcciones. Los niños pueden estar ahí trabajando. De eso no hay problema. Los vas a ir vigilando. Pero dictar clases solo si la directora del colegio te lo encarga. ¿Ya? Tenga mucho cuidado. Ya, entonces recuerden que la ley, ¿no? Dice bien claro que ustedes no dictan clases, pero si es que en el colegio particular, como también les recalcaba, que algunos partículas tienen otras formas de organizarse, se respeta. Se respeta. ¿Sí? Bien. Y como dicen la mayoría, lo primero, ir a la dirección y reportar el caso, ¿no? Profesora o directora, no vino la profesora y qué es lo que vamos a hacer. Entonces ella dirá algo. Inés, ¿qué me... ¿qué me... ¿qué me... ¿quiere participar Inés? Inésita. Inésita, levántate la mano. Inés Beatriz. Inés Beatriz. Miss... Sí, levántate la mano, hija. Miss, mi nombre es Noelia. Ay, ella. Una consulta, Miss, en el caso, por ejemplo, de que yo trabajo en una institución básica especial, ¿no? Ya. Y el detalle es que, ¿qué pasaría si falta... La directora no ha venido, no viene la maestra. Entonces, y yo tengo a mi cargo, bueno, ¿no? Con el profesor, ocho niños. Entonces, ¿qué es lo que nosotros debemos hacer si de repente, bueno, yo en mi caso, no viene la maestra y no viene la directora? ¿Quién acudo o cómo podría resolver, ¿no? Esa situación. Ahí, básicamente, si solamente está la directora, la profesora y usted, los tres nada más, entonces, ahí, ahorita la autoridad tendría que hacer, ahí, tomar la autoridad. Sin embargo, las actividades que vas a trabajar en ese aula no va a ser netamente de una actividad pedagógica, sino va a ser más que nada una actividad de refuerzo de lo que hicieron el día anterior. Ah, ok. Ya. Entonces, simplemente eso, o sea, no continúas con una actividad pedagógica, es una sesión que tiene propósito, ¿no? Tiene metas, tiene evaluación. No, no haces nada de eso. Lo que sí haces es un refuerzo del día anterior. Al día anterior. Ya. Perfecto. Gracias. Eso es lo que vas a hacer. Porque no hay nadie, ni modo, están acéfalos, pero estás tú. Entonces, simplemente, ¿qué hicieron el día anterior? Ahora reforzamos. Lo puedes utilizar el material que ya tienen ahí y reforzamos con, si hacia ayer pintaron, pues ahora pueden hacer la misma, pueden pintar, pero ya pintan otra cosa. Si hicieron el ensartado, ¿no? Pueden seguir haciendo de forma de una competencia, se juntan más. Entonces, la dinámica cambia, pero el objetivo sigue siendo el mismo. ¿Correcto? Ok. Gracias. Muchas gracias. Ok. A ver, Sandrita, apagas tu micrófono, por favor. Ok. Vamos a ver. Entonces, vamos a pasar a la siguiente. Seguirán los retos, casos, que habrá. Vamos a ver. Responde en el chat. ¿Qué vamos a responder en el chat? Vamos a ver acá. Acá tenemos otras preguntas seguramente. Bien. ¿Qué crees que es un portafolio? ¿Y para qué servirá? ¿Has escuchado del portafolio? ¿Y para qué? El año pasado, los que hemos trabajado en remoto y los que tenemos hijos, hemos visto que las maestras decían, hagan su portafolio, o guarden su portafolio, todo en el portafolio. Esa palabra se ha escuchado bastante el año pasado, el portafolio. Inclusive ahora también un portafolio de recuperación, ¿no? Ah, perdón, el capeta, el capeta de recuperación. Pero hay que pasar al portafolio. Mucho se ha escuchado sobre el portafolio. Perfecto. Entonces, ¿qué es un portafolio? ¿Y para qué se pide el portafolio? Los auxiliares necesitarán un portafolio. ¿Qué creen? Bien. Empezamos en este momento. Nueve y ocho, terminamos. Es un material de trabajo que sirve muy bien. Silvia, para guardar adrientas o evidencias. Perfecto. Qué buena es la palabra, evidencias. Bien. Danista, el portafolio. Ya se me pasó. Son evidencias, es un material de trabajo. Noelia, Stephanie, sirve para archivar las evidencias. Bien. Para juntar los trabajos. Muy bien, profesor Casimira. Que más, Cris, un portafolio es un organizador de actividades. Bien. Sí. Muy bien. Son las evidencias del trabajo. El portafolio sirve para poder, a ver, poder evidenciar el trabajo del año. Bien, bien, Gualdina. Para tener datos importantes y el trabajo registro es una carpeta de evidencias. Correcto. Bien. Muy bien. Portafolio docente es el material de trabajo que utiliza. Perfecto. Bien. Es una colección de documentos de trabajo, evidencias. Ya tenemos la palabra evidencias, ¿no? El año pasado nos han dado tanto con las evidencias. Es como un tipo de colección de trabajos para facilitarnos el trabajo. Además de juntar las evidencias. Es un formato en donde está el trabajo de todos los niños. Ya. De evidencia de nuestro trabajo. Perfecto. Es para guardar los documentos. Sí. A ver. Muy bien. Bien. Se acabó el tiempo. Hasta ahí quedamos. Los que han registrado hasta son 9 y 8. Ahí nos vamos a quedar. Perfecto. Vamos a ver entonces si todo lo que ustedes han dicho es cierto. A ver, sirve para monitorear el proceso de aprendizaje de los niños. Perfecto. Ya tenemos evidencias, monitoreo, colección. Correcto. Son palabras que las que me voy a quedar. Colección, evidencias. Perfecto. Monitoreo. A ver. Muy bien. Sirve para guardar los trabajos. Correcto. Entonces ya tenemos evidencias, monitoreo, ¿no? Colección. Perfecto. Vamos a ver si todo lo que esas palabras que se han repetido es cierto. Vamos a ver. Bien. Me pregunté también si los auxiliares de educación tenían su portafolio. Pues sí. Los auxiliares de educación también tienen que tener su portafolio. ¿Qué es lo que tienen en ese portafolio? Dice. El portafolio es una colección, perfecto, lo dijeron, de documentos de trabajo y evidencias, lo dijeron, que exhibe la labor diaria del auxiliar de educación. Comúnmente una carpeta de trabajo, el cual se encuentra regulado a través de la norma técnica que aprueba la situación administrativa y aspectos laborales de los auxiliares de educación mediante la resolución viceministerial 052 del 2016. Establecido en su numeral 3.2.3, indicando los componentes del portafolio. Entonces, ¿todos auxiliares de educación tienen que tener su portafolio? Así es. Y aquí colocaron todas las cosas. Son evidencias, es una colección de documentos, ¿no? Que nos va a dar la labor diaria. Ahora, ¿qué es lo que contiene? Ajá. Tiene partes. Por ejemplo, lo primero que tiene que tener es el plan anual de trabajo. ¿Qué es el PAD? Como les decía, ya habíamos hablado sobre eso en las funciones. Luego tiene la copia de las normas, de las normas de matrícula de los auxiliares de tu cargo. Vas a tener la nomia de todo tu salón o de varios salones, dependiendo dónde estás trabajando. El reglamento interno de la institución educativa. Documentos con indicaciones de sus deberes y funciones, o sea, tu reglamento. ¿Qué más debes tener? El cuaderno de fichas de consejería y seguimiento a los estudiantes con problemas de convivencia escolar. Hay niños que son un poco agresivos. Tienes que tener todo eso registrado. Registro de asistencia diaria de los estudiantes. Los auxiliares pasan de salón en salón a registrar la asistencia de todos los niños y los tienes que tener en un fote. G. Registro o acervo documentario de informes emitidos recibidos de atención a padres de familia en asuntos de asistencia y actitudes de sus hijos. Luego, H. Horario de clases de los estudiantes y profesores. ¿Ya? Y cronograma de charlas para estudiantes y padres de familia, que es la escuela para padres. J. Registro de labor diaria que realiza en atención a los estudiantes y padres de familia. Entonces, mira, todos estos documentos que debes tener en tu portafolio, seas de colegio estatal o particular, estos documentos son muy importantes para ti porque te va a decir que es tus funciones, hacia dónde se proyecta el colegio, cuál es tu reglamento, porque aparte de las funciones está el reglamento, el cuaderno de ficha de consejería o el de seguimiento o el aneductario que tenemos. Registro de asistencia, ¿no? El de documentos, el horario de los profesores, el cronograma de las charlas para padres, que tú debes tener ya, tener listo todo el cronograma del año, cuántas reuniones van a tener, los temas inclusive que se van a desarrollar, ¿no? Bien. Hasta ahí. Entonces, todos coincidieron que sí, pues, son evidencias y es una colección de documentos que tiene que ver con nuestro trabajo. Perfecto. Ahora vamos a leer algo. A ver, voy a llamar al azar, ¿ya? Voy a llamar al azar. ¿Me puede? Bueno, a ver, a ver. Vamos a ver. Alicia. Alicia Huaynacho. Valle. ¿Está? Alicia. Bueno, vamos. Yo voy a ir llamando, ¿ya? Esa es una nota adicional que van a ir teniendo aquellas personas. para poder ir ajuntando sus notitas, ¿correcto? A ver. Vamos a, voy a llamar, a ver aquí, a Stephanie. Stephanie Cintia Alvarado, ¿estás? Sí, mis, presente. Muy bien. Vas a hacer la primera parte. Ya, mis. A ver, empezamos. Todos la llamaban maestra Tomasa. Mientras estuvo al frente de su curso de quinto grado, el primer día de clases, lo iniciaba diciéndoles a los niños una mentira, como la mayor parte de los profesores. Ella miraba a sus alumnos y les decía que a todos les quería por igual, pero eso no podía ser del todo, ¿verdad? Ahí, en la primera fila, desparramado sobre su asiento, estaba un niño, Carlos Huamán. Maestra Tomasa le había observado el año anterior y le había notado que no hacía buen equipo con otros niños. Su ropa estaba muy descuidada y siempre parecía necesitar un buen baño. Comenzaba a ser desagradable. Maestra Tomasa disfrutaba al corregir los trabajos de Carlos con un rotulador rojo y colocando un gran cero en la parte superior de sus tareas. En la escuela donde maestra Tomasa enseñaba, se requería revisar el historial de cada niño. Dejó el de Carlos para el final. Al revisarlo se llevó una gran sorpresa. Hasta ahí tenemos la historia de la maestra Tomasa con respecto a un niño. Ella lo estaba observando. Pero hay algo muy feíto que dice acá, ¿no? Ella dice que ella disfrutaba haciendo cositas ahí, poniendo que a veces los maestros y los auxiliares también hacemos lo mismo. Cuando vemos a un niño así, como que le empezamos a tener cierta, ¿qué le digo? Códera, distanciamiento, o simplemente no nos... O sea, ya este siempre es así, siempre es ocioso, siempre es perlandero, siempre lo estigmatizamos. Le decimos, ah, no, pero él siempre es así. De él ya no tiene arreglo. Ella, no, 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 no. Por algunas actitudes que vamos observando en ese niño, como que les vamos poniendo ya un rótulo sobre él. No puede, siempre es perlandero, siempre hace esto, siempre... No, con él ya no se puede. Y eso es lo que pasaba en este caso. Bien, vamos a continuar. A ver, voy a llamar a Stephanie Cruz. Stephanie Cruz, por favor. Ah, ya no tienes micrófono. Ok, vamos a ver a alguien más por ahí. Janet, Janet Marisol, Cori. La profesora de primer grado escribió, escribió, Carlos es un niño muy brillante, con una sonrisa sin igual. Hace su trabajo limpiamente y tiene muy buenos modales. Es un placer tenerlo en clase. Y así siguió la profesora de segundo grado, quien escribió, es un excelente estudiante, se lleva muy bien con sus compañeros de curso. Y sucesivamente todo era elogios al alumno. La profesora siguiente dijo en su comentario, excelente alumno, aunque se le nota preocupado. Su madre tiene una enfermedad incurable y el ambiente en su casa debe ser muy difícil. La profesora de tercer grado escribió, su madre ha muerto. Este curso ha sido duro para él. Trata de hacer su mejor esfuerzo, pero su padre no demuestra mucho interés. Y el ambiente en su casa le afectará pronto, si no se toman ciertas medidas. Su profesor de cuarto grado escribió, Carlos se encuentra atrasado en relación a sus compañeros y no muestra mucho interés en la escuela. No tiene muchos amigos y en ocasiones duerme en clase. Maestra Tomasa se había dado cuenta del problema y estaba arrepentida. Ok, bien, acá vemos ya no la profesora de quinto, sino la profesora de primero, de segundo, de tercero y de cuarto que empezaron a escribir sobre lo que habían observado en este niño. Y no solamente seguramente en él, sino habían tomado nota de todos sus estudiantes. Cómo se comportaban, cómo eran en el salón, qué hacían, qué les gustaba hacer. Y las profesoras de aula, al igual que la auxiliar, porque acuérdense que hemos visto, según esas funciones, los auxiliares de educación somos los que llevamos esta información y se la pasamos a la profesora, para que la profesora lo complete y lo organice y lo coloque en un folder de cada uno de los niños. Vamos a ver cuál es el desenlace que sucede con la profesora y qué es lo que es, al final, en qué termina esta historia. A ver, voy a ver quién sigue. A ver, ¿quién lo puede leer, por favor? Yo, Miss, puedo leer. Yo, Miss. Yo, Miss. Yo, Miss. A ver, una de ustedes. Y mi, Miss. A ver. Mi, yo. Miss. ¿Antonia? Yo, Miss, él va. Ya, a él. Ya. Sí, Miss. Sí. Acá, apague su camarita, por favor, Antonio. Antonio y María Concepción, apague su camarita. Belén. Ya, Miss. Sí. ¿Puedo leer, Miss? Sí. Belén lee o alguien... Belén, Belén. Belén. Se sintió peor... ¿Depues del vallar? Ya. Se sintió peor cuando sus alumnos les llevaban sus reglas de Navidad envueltos con preciosos volantes. Y brillantes, y brillantes. Sí. Excepto Carlos, su regalo estaba mal envuelto, con un papel amarillento que él había tomado de la reciclaje de papel. A maestra Tomasa le retiró para atrás abrir ese regalo en medio de los otros presentes. Algunos niños se reunieron, se reunieron cuando al abrirlo encontró un viejo brazalete y un frasco de perfume, de perfume con solo un cuarto contenido. Ella detuvo las burlas de los niños al exclamar lo precioso que era el brazalete mientras que se lo probaba y se colocaba poco de perfume en su muñeca. Carlos, su mamá, se quedó ese día al final de la clase y el tiempo suficiente para decirle. La maestra Tomasa hoy huele como solía oler mi madre. En cuanto el niño se fue y lloró largamente. Desde ese día dejó de enseñar aritmética a los alumnos. Al leer y escribir, en un lugar de eso comenzó a educarles. Maestra Tomasa puso atención especial en Carlos. Al trabajar con él, su cerebro comenzó a revivir. Mientras más él apoyaba, él respondía más rápido. Al fin, el ciclo escolar, Carlos había convertido en uno de los niños más aplicados de la clase y a pesar de su mentira. De que quería a todos los niños por igual. Carlos se convirtió en uno de sus consentidos. Gracias, Belén. Mire, mire lo importante que es registrar aquellas incidencias, aquellas actitudes de los estudiantes que van a marcar una diferencia en su proceso de aprendizaje. Tener el registro de aquellas acciones fuera de lo común de nuestros estudiantes puede salvar muchas vidas, como lo que está pasando con Carlos y la maestra Tomasa. La maestra Tomasa al inicio tenía una actitud diferente con ese niño. Para ella era un niño malcriado, un niño sucio, un niño que no daba ganas ni siquiera de acercarse. Pero yo no sabía qué es lo que había pasado con Carlos. Carlos nunca, él no era, no había sido así siempre. Él fue adoptando esa actitud porque hubo una carencia. Imagínense, él era un buen niño, un buen estudiante. En primer grado muy bueno, en segundo grado la maestra lo felicita, en tercero igual, pero en tercero la maestra dice que el niño empieza a tener problemas. Y que si no es atendido, ese niño pronto, pronto va a dejar de ser el niño brillante que era. El de cuarto dice que su mamá falleció. Miren cuánto afecta, no solamente que la mamá fallezca, sino que alguien se enferme, de que se queden sin trabajo en casa, alguien, la separación de los padres. O sea, afecta en la conducta del niño y en las aspiraciones que él tiene hacia adelante. Si no hubieran registrado este tipo de actitudes de Carlos, la maestra Tomasa jamás se hubiera enterado de lo que realmente era Carlos. Finalmente, la maestra Tomasa, esos audios por favor pueden apagarlos. Finalmente, la maestra se da cuenta de lo que ese niño era, el potencial que ese niño tenía, pero no fue demasiado tarde, al contrario, fue oportuno. Y ella decía que a todos lo quería por igual, pero dice que ella tenía una cierta preferencia por Carlos porque se dio cuenta que era un niño que tenía carencias, pero no porque él quería, sino porque la vida le jugó una mala pasada. Vamos a ver qué sucede después de que la maestra recibe ese regalo de Carlos, ese perfume que está usado, ese brazalete que está un poco viejito. ¿Qué es lo que sucede? ¿Cómo le cambia la vida a la maestra Tomasa? ¿Y cómo cambiará o no cambiará Carlos? Vamos a ver. Elba, ¿puedes leer, por favor? Andrita, apagas tu cámara. A ver, voy a seguir compartiendo. A ver, Elba, por favor. Ya, Elba, ok. El siguiente, Miss. Ahí está. Un año después. El siguiente, Miss. Ya está, ¿no lo ven? Está un año después. Yo lo leo. ¿Ese mismo, Miss? Yo sí lo leo, yo sí lo veo y lo puedo leer. Un año después, Miss, ¿lo leo yo? No, no se ve, Miss, no se ve. ¿Lo estás leyendo? Sí se ve, ya pasó la página, empieza desde el principio. A ver, ¿quién lo puede hacer? Un año después. Yo lo hago, Miss, Silvia. Yo lo hago, Miss. ¿Cómo lo puedo leer, Miss? Yo puedo hacer. Todas quieren leer ya, una por una. A ver, Miss. Yo, Miss. Ya. Ya, Silvia. Yo, Miss. Yo, Miss. Silvia, Silvia dijo, a ver. Un año después, ella encontró una nota debajo de su puerta. Era de Carlos y le decía que ella había sido la mejor maestra que había tenido en toda su vida. Y pasaron seis años. Por la misma fecha que le llevaban esas cartas, recibió un día una de Carlos. Ahora escribía diciéndole que había terminado la preparatoria, siendo el tercero en su clase y que ella seguía siendo la mejor. Cuatro años después recibió otra carta que decía que a pesar de que las cosas fueron muy duras, se mantuvo en la escuela y pronto se graduaría con los más altos honores. Entonces, le reiteró a Maestra Tomasa que ella seguiría siendo la mejor maestra y su favorita. Pasados otros años recibió una nueva carta en la que le expresaba que después de que ella concluyó su carrera, decidió viajar un poco. Le expresaba en ella lo mismo de siempre, refiriéndose a su maestra, pero esta vez su nombre. Había alargado un poco la carta, estaba firmado por el doctor Carlos Eduardo Guamán Cáceres. La historia no termina aquí. ¿Rebeca? ¿Está Rebeca? ¿Rebeca Muñoz? ¿Está? Presente, mi. Presente. Ya, lees, por favor, el siguiente. Ahí, el final, ya. Sí. Existe una carta más que leer. Carlos ahora decía que había conocido a una chica con lo que iba a casarse. Explicaba que su padre había muerto hacia un par de años y le preguntaba a Maestra Tomasa si le gustaría ocupar en su boda el lugar que usualmente es reservado para la marcha del norte. Maestra Tomasa aceptó y se puso el viejo brazalete y el perfume que Carlos recordaba que usó su madre la última navidad que pasaron juntos. Se dieron un abrazo y el doctor Carlos Eduardo Guamán Cáceres le susurró al oído, gracias por creer en mí, muchas gracias por hacerme sentir importante y mostrarme que yo puedo hacer la diferencia. Maestra Tomasa, con lágrimas en los ojos, tomó aire y le dijo, Carlos, te equivocas, tú fuiste quien me enseñó. Que si puedo cambiar las cosas. Pausó, le miró y le explicó, yo no sabía educar hasta que te conocí. Gracias a todas las maestras que han podido leer, muchas gracias por haberme ayudado. Miren lo importante que es una persona educadora. Independientemente del lugar que tú tengas, seas directora, seas profesora, seas auxiliar. Miren la diferencia que tú puedes ser para un estudiante pequeñito, carente, de repente en un momento de mamá, de papá, de problemas en la casa, de dificultades. Entonces, el año pasado hemos pasado una situación muy difícil donde muchas personas se han quedado sin familia. En la pandemia se llevó al tío, al abuelito, al papá, a la mamá, un hermano, un vecino, un amigo muy querido. Todos el año pasado hemos perdido gente que hemos conocido muy de cerca, familias o amigos. Y esta situación, por favor pueden apagar su micrófono, Sandrita. Si nosotros no ponemos un poquito de atención en lo que sucede en los estudiantes que tenemos a cargo, no importando el lugar donde estamos, podemos salvar vidas o podemos dejar que se mueran totalmente. Cuando un médico se equivoca, cuando un médico se equivoca en una operación, mata al paciente simplemente y no pasa nada. Se muere, la fe llora, se pone triste, pero ahí queda. Cuando un maestro, un auxiliar, se equivoca con uno de sus estudiantes, lo mata en vida. Y ese niño o esa niña va a crecer con ese resentimiento. O es más, se va a perder en el mundo porque no le llegaron a dar la oportunidad. Porque simplemente no te fijaste, pasó desapercibido. La maestra Tomás, cuando vio a Carlos por primera vez, lo vio un niño desarreglado, sucio, ocioso de repente, no hacía las tareas, pero no era porque él no quería. Él no tenía quien lo apoye. Hay niños a veces que en el colegio que son así. Y no te obedece, no hacen caso, siempre están llamándote la atención de tal forma, de una mala forma. Y uno le dice, eres un malcriado, eres esto, eres lo otro. Y inmediatamente le pones un rótulo de un niño insoportable, sin saber lo que realmente está pasando. Sin saber qué es lo que causó. Y miren lo importante que es registrar. Miren lo importante que es registrar cada una de esas actitudes para poder conocer a los estudiantes cuando toca a otra profesora. A veces no hay esos registros y nosotros no podemos saber quién es, cómo fue antes, cómo fue en primer gradito, cómo fue en segundo, cómo fue en secundaria, cómo fue en inicial de tres, en inicial de cuatro, inicial de cinco. ¿Cómo fue? ¿Qué pasó? Mi disculpe que le corte. Pero eso del registro de llevar los auxiliares y tanto los docentes, creo que antes no se llevaba mucho porque yo recuerdo cuando estaba haciendo prácticas, la docente era muy fría con los niños y yo solamente era un estudiante. Y me acuerdo del niño André, nunca me voy a olvidar de su nombre, que era un niño que era de una familia, yo estaba haciendo prácticas en una institución estatal, el niño venía de una familia que tenía dinero, sus hermanos estaban en un colegio particular, pero siempre él venía sucio, con la camisita afuera, con el pantaloncito arrugado y no hablaba bien, tenía mucha dificultad para hablar, no decía profesora, decía popetora, no podía hablar y siempre yo lo observaba así como observaba más a todos los niños, pero más lo observaba él cuando llegaba, cómo se sentaba, cómo hacía sus trabajos, en todo. Y yo le decía eso, me acuerdo, como yo solamente era ayudante, no podía hacer más nada, le decía a la profesora, pero a mí me molestó un poquito y me decepcionó un poquito lo que ella me dijo, ese no es problema tuyo ni mío, eso ya verán sus papás. Y me molestó porque dije, ¿no? Una docente, por más que sea de inicial o de cualquier otro, y primario, secundario, creo que está para ayudar a los chicos de alguna manera. Y así que un día tomé la decisión de hablar con el niño y le dije, papito, ¿por qué siempre pasa esto? ¿Por qué haces esto? ¿Por qué le pegas al compañero? ¿Por qué ayer le has jalado el cabello a la niña? Eso lo hice en el recreo. Y se puso a llorar, me acuerdo, mis lloró y me dijo, profe, mi mamá no me quiere, mi mamá quiere a mis hermanos. Mis hermanos, mi mamá les compra regalos, los abraza, los cuida, y a mí no me toma importancia en nada. Y se puso a llorar y me abrazó fuerte y me dijo, profesora, pero tú sí me quieres, ¿no? Y le dije, sí, papi, pero tu mamá también te quiere. Le dije, solo que ahorita por el trabajo u otras cosas tú piensas que ella no te quiere, pero ella te quiere mucho y vas a ver que un día te lo va a decir, le dije, ¿no? Porque no sabía qué decirle. Y entonces ahí es donde, sin que la docente se diera cuenta, yo hablé con la profesora y le dije lo que su niño me había dicho. No sé si ayudó, pero sí vi cambios luego en los niños, perdón, en este niño, y fue mejorando bastante, aunque a mí me costó el que me sacaran de la institución porque no le gustó eso a la, quisiera eso a la tutora que era con la que trabajaba porque, como usted dijo al inicio, no hay cosas que nosotras no nos podemos atrever a hacer, pero yo creo que un docente, por más que tenga un cuaderno de evidencia o no lo tenga, siempre hay que estar atento o atenta a ver los comportamientos de los niños. Porque a veces, como dice la historia, ¿no? Ignoramos muchas cosas y solo a veces juzgamos por lo que vemos, pero no por lo que sabemos. Yo creo que los docentes de ahora tenemos que estar más atentos porque hay situaciones en las que nuestros niños a veces no expresan, ¿no? Como casos de niños que son abusados sexualmente, que no siempre utilizan palabras crudas, sino a veces son palabras así como chocolatito, galletita, y no, no lo dicen. Y creo que en eso tenemos que tener más, más cuidado. Y si yo comenté esto es porque me acordé de la historia que usted nos puso, que era de la maestra Tomasa con el niño que yo alguna vez tuve como ayudantía que estaba en el jardín, ¿no? Eso sería todo, mis. Y disculpen. Muchas gracias. De verdad, muchas, muchas gracias por haber impactado en ese niño. Y digo que a veces los maestros, no todos, pero hay maestros de vocación y hay otros por ocasión. Y desgraciadamente en nuestro país, las mismas universidades e institutos no miran ese lado, no hay un test vocacional porque ser maestro es ser un constructor de sociedades. Y una sociedad, el conjunto de una sociedad forma una nación, forma un país. Y eso no estamos entendiendo como política educativa de estado. Y las universidades tampoco lo están viendo de esa forma. Estamos teniendo maestros con la incapacidad de sentir dolor por la otra persona. Entonces llegamos a un punto en que en lugar de humanizarnos, nos deshumanizamos, retrocedemos. Y no nos interesa mucho lo que la otra persona está sintiendo. Y eso se llama empatía. No somos empáticos. Cada día, cada uno ve por lo suyo. Como les decía, un médico, si se equivoca, en la operación o con el diagnóstico o con la medicina, ese solo paciente desaparece, muere y la familia llora, no sé, dos, tres, cuatro años y ahí queda. Pero solamente es la familia, algo pequeñito. Pero cuando una maestra se equivoca, se equivoca una sociedad, malogra una sociedad, porque no tiene uno ni dos. En el aula, en algunos salones hay 15, 20, 30, hasta 40 estudiantes. Esos estudiantes van a crecer y van a formar familias. Y ya no van a ser uno, no van a ser 40, van a ser 80 porque tienen una esposa. Y cuando tengan hijos ya no van a ser 80, van a ser 120. Y miren lo que se estamos formando en este momento. Gracias por haber intervenido con ese niño. Yo sé que ese niño, calaste en él, porque hubo un cambio en ese pequeño. A veces sabemos papás que tenemos hijos y no sabemos la bendición que se tiene tener un hijo, tener un hermanito. A veces tenemos familias y no le damos la importancia que merece la familia. Y cada uno se mete en sus problemas y no le interesa. A veces estando en la familia no le interesa mucho compartir ni apoyar a su familia misma. Hay mamás que tienen hijos y no los quieren. Y yo no sé por qué los tienen, pero los tienen. Y esos niños vienen al colegio y vienen carentes de amor, vienen carentes de atención. Y más si se encuentran con una profesora, una maestra que no es empática, que siempre va a cumplir al colegio por recibir una remuneración, estamos nosotros los auxiliares para suplir esa necesidad. De una forma de repente, un poquito con perfil bajo, pero ayuden. Ayuden a esos niños en tanto lo puedan hacer. Délese un poquito de cariño. El pasarle la mano por la cabeza y decirle, o darle un abracito a ese niño, no saben lo que se siente, no saben lo que pueden cambiar la dirección de la vida de ese niño. Hay papás que le dicen, tú eres un inútil, no sirves para nada, eres un culo, siempre tú, no te molestes, solamente eso. Por tu culpa me casé con tu papá, por tu culpa me maldó, me malvaste la vida, si tú no hubieras nacido, todo sería diferente. Padres y madres que hablan así de sus hijos, ¿cómo se sienten ellos? ¿Cómo se sienten ellos en el lugar de esos niños? Son pequeñitos, no entienden, pero sienten. Sienten que la mamá no los quiere, sienten que el papá no los quiere. ¿Qué hacen esos pequeñitos? Llegan al colegio, que es su rinconcito, es su refugio, y se encuentran con una maestra fría. ¿Qué no le interesa lo que él siente? Y es más, hasta hacen lo mismo que hacen en su casa. Lo relegan a un lado. Entonces, ¿qué hacemos los auxiliares? ¿Hacemos lo mismo? ¿No nos interesa? Ahí va a calar tu lado humano. Ahí va a calar tu vocación de verdad. Y sí, pues, te costó el puesto, te costó el trabajo de repente. Pero quédate con la satisfacción de que hiciste algo bueno. Y te digo una cosa. Tienes pasta de maestra. Tienes todo. La vida te recompensa. Todo da vueltas. Todo lo que siembras, cosechas. Si sembraste un poquito de amor en ese niño, eso va a regresar a ti. Tienes veces más. No te quede la menor duda. Ser maestro es ser imitador de Jesús. Ser maestro es... A veces es dejar muchas cosas. Por labrar, por construir una vida. Una vida pequeñita, que no se puede valer por sí sola. Mira lo importante que es manejar un anecdotario, un cuaderno de incidencias, un cuaderno donde yo voy a ir anotando ciertas actitudes que tienen algunos niños, que no es normal, que no es común. La importancia que... Mira lo que puede salvar, salvar vidas. Hacer que otra profesora se entere. A veces uno trata mal a los niños sin darse cuenta y cuando se da cuenta de cuál fue el antecedente de ese niño, se dio cuenta que no era lo que uno pensaba. Y era un potencial. Miren a Carlos. Y esta es una historia verdadera, no es una historia falsa, es una historia verdadera. Bien, chicas y chicos. Creo que hay más maestras. Berioshka, por favor, puedes apagar tu audio. Bien. Hasta acá hemos llegado con una lectura que... Quiero que ustedes reflexionen sobre lo importante que es su trabajo. Ustedes son importantes para muchas vidas. Muchas vidas se pueden salvar si solamente le dan un poquito de atención. Solo un poquito, no mucha. Un poquito de tu tiempo. Y puede salvar vidas, familias, sociedades. Continuamos. Gracias por todos los que me ayudaran a leer. Y vamos a ver ahí una preguntita. La maestra Tomasa. Vamos a ver qué dice. Acá hay una letrita que se ha repetido. ¿Por qué la maestra Tomasa cambió de actitud? ¿Qué hubiera pasado si las anteriores maestras no hubieran registrado esa información? Estas preguntitas las van a responder en el chat. ¿Ya? Igual. Vas a tener solamente dos minutos igual para responder. ¿Por qué la maestra Tomasa cambió de actitud? En el mismo chat vas a colocar, ¿Qué hubiera pasado si las anteriores maestras no hubieran registrado esa información? Empezamos. Tenemos dos minutos. 9 y 48. Cerramos para poder continuar. A ver. Es de cierta. Sandrita, ¿puedes apagar, por favor, tu cámara? Sandra Francia. O Francisca, ¿no? Sandra Francisca. Muy bien. Dar de todos nosotros bien. Cambió de actitud por la referencia de las otras maestras. Perfecto. Porque se dio cuenta de su vida. Porque se enteró de las cosas de Carlitos. Claro. Porque se dio cuenta que pasaba verdaderamente con Carlos. Lo que hubiera pasado sería que ella hubiera seguido con una mala actitud. Excelente. Cambió por las referencias. Porque se enteró de su vida de Carlitos. Se dio cuenta que le estaba haciendo mal. Bien. Se dio cuenta. Ajá. Porque. Seguimos, seguimos. Por favor, sigo leyendo en el chat. Porque hubiera seguido. Bien. Se dio cuenta que estaba haciendo mal. Sí. Cambió su actitud porque se enteró de la vida de Carlos. Porque se enteró por el registro. Muy bien. Vamos a ir viendo ya la palabra registro. Reflexión, evidencias. Muy bien. Hubo evidencia de los años anteriores. Correcto. Ajá. Bien. Bien. El cuaderno anecdotario. Ajá. Que el niño tenía problemas que le afectaban. Cambió de actitud. Un minuto. Cambió de actitud. No cambio. Se dio cuenta que estaba haciendo mal. Se dio cuenta. A ver. Evita. Apaga tu audio, por favor. Por favor. Bien. A ver. Seguimos. Diez segundos. Porque después de escuchar a las demás maestras, recién se dio cuenta por todo lo que pasaba. Le seguiría juzgando. Está jugando sin conocer su historia. Muy bien, Milen. Se dio cuenta el dedo de Carlos. Bien. Luzmila. Betsabe. Cambió la maestra conociendo la realidad del calumno. Correcto. Bien. Aquí. Acabamos. Hasta acá voy a considerar las respuestas. Muy bien. A ver. Vamos a ver entonces. Me han hablado mucho aquí en el chat sobre el registro, sobre el anedotario, sobre las evidencias, ¿no? Sobre la reflexión que tuvo al enterarse de la vida de Carlos. Vamos a ver entonces. ¿Qué es un cuaderno anedótico? ¿Para qué me sirve un cuaderno anedótico? Debo detenerlo. Me decía su compañera de que en los colegios, en algunos colegios no hay este registro. Sí, pues es cierto. En algunos colegios no se preocupan por tener un registro de incidencias o de anedótico en los colegios. Sin embargo, en los colegios de acá, por lo menos por donde yo he visitado, la mayoría de maestras iniciales sí las tienen. La mayoría. Pero no la saben llevar. No saben escribir lo que debe de ir en ese cuaderno. No hay que llenar muchas cosas. Vamos a ver qué es lo que debe de tener, cómo debo de llenar un cuaderno anedotario. Es un instrumento en el cual se describen comportamientos importantes del alumno o alumna en situaciones cotidianas. O sea, durante el día yo lo observo, pero va a haber algunos comportamientos que son diferentes a los rutinarios, a los que hace todos los días. En el mismo, dice, se deja constancia de las observaciones realizadas acerca de las actuaciones más significativas. ¿Qué significa entonces esto? Dice que yo voy a observar a los niños en situaciones diarias. ¿Qué comportamientos normales regulares que tiene el niño? Ah, pero de repente hay una actitud que muestra que no es la misma que tiene todos los días. Esa es la que yo tengo que registrar. Por ejemplo, los niños, Juanito juega con sus compañeros, es un niño muy, muy amiguero, siempre está corriendo para aquí y para allá, pero de repente llega un día y Juanito está sentadito en la puerta de su salón o en la escalera, observando cómo juega a sus compañeros. ¿Será un hecho anecdótico? Claro que sí. Si Juanito todos los días que él viene, juega, comparte, salta para aquí, para aquí, está a punto con sus amigos, pero un día llega y se sienta en un ladito y observa solamente, entonces ese es un hecho anecdótico, es algo que él no hace constantemente, no es rudinario. Esa actitud no es normal en él. Eso es lo que yo debo de describir en mi anecdotario. ¿Por qué? ¿Por qué es significativo? ¿Para el niño? No. Es significativo para mí como auxiliar, para mí como maestra. ¿Por qué es significativo? ¿Por qué es diferente? Me cambió todo el panorama que yo veía siempre acá al niño, ¿no? No es el mismo. En situaciones diarias del proceso de enseñanza-aprendizaje, no solamente es dentro del aula, sino también fuera del aula. Según Randall, ¿no? Es teórico sobre lo que es la elaboración de cuadernos anecdóticos, dice, es una foto escrita del estudiante en acción. Randall me dice que lo que yo voy a escribir en el anecdotario es una foto escrita. Ajá. Entonces, si yo digo que es una foto escrita, ¿a qué se referirá cuando se dice foto escrita? ¿A qué se referirá? Vamos a verlo, ¿ya? Dice, es una foto escrita del estudiante en acción. ¿Cuáles son los componentes básicos del registro anecdótico? Lo primero que debo registrar es la fecha. Luego, la hora en que sucedió. Si es en el recreo, colocaré la hora y pondré el recreo. ¿Qué es el recreo? Si es dentro del aula, pondré la hora igual y qué actividades estaban haciendo. Datos del entrevistado, o sea, datos del niño, ¿no? Del niño que ha sido observado. El contexto de la observación. ¿Qué es el contexto? Es el lugar donde sucedieron las cosas. En el recreo, jugando con sus compañeros. En el aula, a la hora, de repente, en el sector de construcciones, en el sector del hogar. Tengo que especificar dónde sucedió esto. Actividad evaluada. ¿Qué es lo que observé? Descripción del observado. Ahí ya viene el detalle. Todo lo que yo observé. Y luego dice interpretación del observado. Escuchen bien. Hay dos partes, descripción e interpretación, que son dos cosas diferentes. La interpretación y la descripción e interpretación no es lo mismo. Van en espacios separados. Vamos a ver cómo va esto. ¿Alguien pintó la pantalla? ¿Algún niño pintó la pantalla? ¿Alguien ha tenido el pequeño ahí en su teléfono y ha pintado? Si lo pueden borrar, por favor. Bien, vamos a ver. Vamos a ver las características. Dice, proporciona una descripción exacta de un acontecimiento específico. Proporciona una descripción. Entonces, la fotografía es una descripción. Ahora, ¿cómo yo describo? Vamos a enseñar. A ver. Están ustedes solitas frente a su laptop, algunos frente a su teléfono, otros en su computadora de escritorio. ¿Correcto? Entonces, yo voy a decir. Yo estoy frente a mi laptop. Una descripción de lo que está en la pantalla sería. Observo letras. Dos tipos de letras. Una que está en mayúsculas. Una que está en mayúsculas y la otra en minúsculas. La de mayúscula está en letra roja y la de minúsculas está en letra en color negro. Esa es una descripción. El fondo de la pantalla es de color celeste con algunos espacios blancos. Tiene dos líneas al lado de la pantalla. En mi pantalla se ve dos líneas que han garabateado. Alguien ha garabateado. Y en la parte superior tengo un círculo, un óvalo negro que dice audio smart. Eso es una descripción. Yo no estoy diciendo, me parece que las letras mayúsculas son medias rojas tirado para naranjado. Cuando yo digo, las letras son medias rojas tirando para naranjado, es una apreciación mía. El color se debe, o sea, lo que yo, la descripción es decir lo que estoy observando exactamente. No dar ninguna apreciación mía. ¿Correcto? Entonces, yo describo utilizando adjetivos que me van a decir qué es lo que estoy viendo. Entonces, la otra persona que está leyendo, va a decir, ah, ya. Está las letras mayúsculas, pues, puede ser el título. Ajá, eso no es una descripción. Es una inferencia. O sea, está deduciendo lo que puede ser. Si yo digo que las letras que están debajo de las letras mayúsculas son minúsculas, la otra persona va a decir, ah, entonces el título está en rojo y el texto está con letras negras. Eso, la persona que está leyendo o me está escuchando, está infiriendo, porque no está viendo exactamente lo que yo estoy describiendo. ¿Correcto? Pero se le está imaginando. Se está enterando qué es lo que yo le quiero decir. La descripción tiene que ver con lo que estoy observando exactamente. No puedo decir me parece, creo yo, por ejemplo. Una niña corre en el salón y yo digo, ¿no? María se levantó de su silla y corrió del salón molestando a sus compañeros. Eso yo puedo decir si es que yo veo que María se levantó y corrió y de repente sus compañeros un poco se alborotaron. Pero de repente María solamente corrió porque quería ir al baño, estaba con necesidad de ir al baño. Y eso no lo estoy observando, yo estoy observando que ella corrió y alborotó a los chicos. Eso es una apreciación. ¿Correcto? Pero si yo digo María se levantó y corrió, eso es una descripción. Lo que sucedió después, o lo que provocó después, eso no es relevante. O sea, no es descripción, sino es lo que yo creo que puede ser o que pudo haber pasado o con que está pasando. Entonces, eso es lo que tenemos que usar. Ahora, yo puedo describir, cuando yo describo mi laptop, por ejemplo, en este caso yo digo, mi laptop es color negro y es de marca Lenovo, porque ahí dice Lenovo. Si no tuviera, si tuviera tapado la marca Lenovo, yo diría, me parece que es Lenovo. Ojo, no estoy asegurando, es una apreciación mía. Yo creo, infiero. ¿Por qué creo? Porque las Lenovo tienen esa forma, pero puede ser otra marca, ¿correcto? Entonces, es una apreciación. Cuando yo voy a escribir en mi cuaderno anecdotario, voy a escribir exactamente lo que estoy observando. Si yo veo que la pizarra es blanca con marcos negros, es porque yo lo estoy observando así. Yo no puedo decir, la pizarra es blanca, pero es medio promiso. Me parece. Esa palabra, me parece, ya no es una descripción. Es una apreciación. Entonces, lo que yo debo describir en un anecdotario es exactamente lo que yo observo. Ahora, cuando hemos visto en la parte anterior, dice, hay una interpretación. Ahí sí yo puedo poner que la pizarra está media promisa porque los chicos escribieron y no borraron mal. Esa es mi apreciación. Porque está ploma. O sea, yo justifico. ¿Correcto? Pero la descripción tiene que ser tal cual observé. Ahora dice, se incluyen interpretaciones, evaluaciones o recomendaciones del observador. Estas se registran separadas. No van juntas. Ahora, describe un incidente que es representativo de la conducta típica del sujeto o significativo, porque es notablemente diferente de su forma habitual de conducta. Eso es lo que le decía. Si un niño normalmente es activo y de repente un día viene y está calladito y sentado, eso no es normal en ese niño. O al revés, un niño que siempre es tranquilito, que siempre hace sus tareitas, siempre puntualito, y de repente no hace las tareas, no hace nada, se pone a memorizar por aquí, a memorizar por allá, o se distrae, esa es una actitud diferente. O sea que, ¿qué es lo que voy a registrar? Aquellas acciones que no son comunes a ese niño. Y es una conducta inusual en el niño, he señalado el hecho. Se refiere, luego dice, a un solo sujeto como centro de una situación. Yo voy a trabajar, por favor apaguen su audio, yo voy a hacer mi descripción en función a un solo objeto, o a un solo sujeto de estudio. Ahora dice, pero también en algunas ocasiones lo voy a hacer, dice, cuando, ahí dice, se refiere a un solo sujeto como centro o una situación, o cuando más a un grupo pequeño. O sea, normalmente yo voy a hacer una descripción a una sola persona, y a veces, en ocasiones, a un grupo pequeño o a un grupo reducido. Pero yo no puedo, o sea, no se podría hablar mucho de un aula. ¿Por qué? Porque en un aula hay demasiados estudiantes, y se puede, este, no ser objetivo al momento de describir, porque cada niño tiene una forma diferente de ser o de actuar. Bien. A ver, vamos a seguir. ¿Cuáles son las recomendaciones técnicas que me dan? A ver, por favor. Apagamos el, Antonia, apaga tu micrófono, y María Concepción también. Algunas recomendaciones técnicas que vamos a dar. O sea, observa la actuación del alumno o de la alumna en situaciones cotidianas. O sea, obsérvalo simplemente siempre. Observa así, a todos, ¿no? De forma general. ¿Por qué? Porque eso te va a dar la idea de un comportamiento en general de los chicos. Cuando alguien de ahí te llame la atención, eso se registra. Registrar la actuación observada en forma inmediata y de manera fehaciente para no distorsionar el incidente ocurrido. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando tú observas la situación, en ese mismo momento, escríbelo. ¿Por qué? Porque cuando pasan las horas, corres el riesgo de que ya no describas, sino interpretes. ¿Correcto? Te olvides de ciertas cosas pequeñitas de repente, pero son importantes. Redactar los hechos observados en forma breve, clara y objetiva. No te esplayes. Porque una descripción simplemente es decir, la pizarra blanca, ¿no? El lapicero azul. O sea, no tengo que decir, mire, el lapicero es de color azul, tratada. No, pues no. O sea, simplemente así. La foto es la descripción. Utilizar adjetivos para poder describir. Luego, redactar los hechos observados de forma breve, clara y objetiva. O sea, asentar en forma independiente el incidente observado, la apreciación del docente y las sugerencias para la toma de decisiones. Te dice bien aquí. Una cosa es la descripción de la actitud de ese niño o de la acción de ese niño o esa niña. Y otra cosa que puedes hacerlo también es la apreciación, pero lo haces en otro espacio. ¿Ya? Para eso te voy a sugerir algunos esquemas que se puedan utilizar. ¿Correcto? Y en el cuaderno, ahí en el módulo, hay otras fichas más. Vamos a ver. Aquí tenemos el registro anécdico que se está entregándote en forma virtual. Ya dice fecha, observador, quién lo está observando, el nombre del estudiante, la hora en que pasó, el grado o el aula, ¿no? En iniciales son por aulas y algunos están, de repente, de primaria, también las aulas, la sección a la que pertenecen. El contexto, ¿dónde está sucediendo esa situación? ¿Dónde está sucediendo? ¿En el colegio? ¿En qué parte del colegio? ¿En el aula? ¿En el patio? ¿En los servicios higiénicos? ¿En el salón de cómputo? Tienes que especificar. Y luego describir qué es lo que estás observando ahí, en ese momento. ¿Qué es lo que observaste? Describir con adjetivos lo que está sucediendo en ese momento. ¿Correcto? Hasta ahí tenemos la clase del día de hoy, pero hay una tereita que vamos a hacerlo. Bien. Vamos a ver. Trabajo práctico del taller. Teniendo en cuenta que tenemos funciones que cumplir como auxiliares, y una de ellas es observar y velar por la integridad física de nuestros chicos, emocional de ellos, ver la conducta, ¿no? Y para ver la conducta yo debo de observar minuciosamente cómo se conducen los niños en el aula, el patio y en las diferentes instalaciones del colegio. Y si veo alguna acción diferente, la debo de registrar. ¿Correcto? Y para eso hemos visto el registro anecdótico como parte de esas funciones. ¿Qué es la tereita que vamos a hacer? Dice, siguiendo las pautas de un registro anecdótico, elaborar un registro de una persona cercana o familiar. ¿Correcto? Entonces, tienes esta semana para observar en tu casa a un familiar, a toda tu familia, a todos. No necesitas seguirle a uno. Y observa y vas a escribir cosa. O sea, alguna actitud o alguna acción que no sea común en la persona, ¿ya? En el grupo. Para desarrollar esta práctica deberás leer el módulo 7, el tema que hemos trabajado hoy. ¿Sí? Entonces, en el módulo que ya les han enviado están todas las indicaciones que hemos trabajado el día de hoy. Y vas a hacer un registro anecdótico y eso lo vas a enviar, este, creo que tienen un WhatsApp, ahora me van a hacer llegar, ya en un archivito. Lo subes, escribes, si lo escribes a mano, no hay problema, le tomas una foto y lo subes al WhatsApp del grupo. ¿Correcto? ¿Alguna preguntita hasta ahí? En esto monté, en el video. Entonces, la pregunta le hagan por favor. Ok, ahora sí. Hay un formato. Sí, voy a prender mi cámara. ¿Mi esposa de un niño? ¿Mi esposa de un niño? Sí, sí, puede ser de un niño, de un pariente, de un hermano, de un hijo. ¿O es el de mi hija? Sí, 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 no hay problema. O sea, ustedes van a, en su familia escogen a cualquier persona o simplemente observen la actitud y las describen. Acuérdense, para describir, yo tengo que utilizar, ¿qué cosa? Escribir los adjetivos y también describir el lugar donde está pasando esas cosas. Puede ser en la sala, en el patio, qué sé yo, ¿no? Ustedes van a elegir el lugar y qué es lo que ha hecho. Mis, disculpe, ¿puede ser cualquiera de los formatos? Sí, 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 en cualquiera. No hay ningún problema. El que les he presentado es uno de los esquemas que se les ha presentado en el módulo. Hasta ahí, ¿alguna preguntita? Maestra, ¿hasta cuánto tenemos, por favor, para entregar la tarea? Hasta el próximo clase, que es el día sábado. O sea, antes de la clase debe estar ya todo listo. Gracias, maestra. Visita otra pregunta. ¿Puede ser también el caso de que hemos tenido de algún niño, ya sea el año pasado? Claro, si lo tienes listo, no hay problema. Lo que quiero saber es, ¿cómo están redactando ustedes? Eso es lo que quiero ver. Si lo están haciendo correctamente y si no, para darles algunas de alcance. Por eso, si lo envían antes, yo les voy a poder hacer las correcciones a tiempo. Pero si lo envían hasta el día sábado, el problema es que ya no les voy a poder mandar correcciones, sino simplemente el visto de que ya entregó. Nada más. Profesora, disculpe, ¿el trabajo lo vamos a enviar al grupo del WhatsApp o a su personal? No, 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 al WhatsApp. ¿Del grupo? Sí, 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 al grupo. Mis, tengo otra pregunta. ¿Sí? A usted, al grupo de WhatsApp, porque también las veces pasadas hemos enviado al número que termina en 200, las tareas. Ya, ahora yo les voy a hablar con el coordinador del grupo para que les dé exactamente a un WhatsApp para que puedan subir. ¿Sí? Sí, sería bueno, por favor. Sí, sí, no se preocupen. Les van a hacer llegar al WhatsApp que ustedes tienen, donde va a estar, ¿cómo se llama? Dónde lo pueden subir, ¿sí? No se preocupen. Yo sí les sugiero que lo envíen hasta el día viernes para yo poder corregirlos y enviarles las correcciones. Pero, como les dije, si ya lo mandan el día sábado, el problema va a ser que no van a tener correcciones ni nota tampoco, ¿no? Porque ya no habría tiempo. Ahora, yo creo que el coordinador tiene unas fechas. Les digo que a ustedes, ¿no les han entregado fechas de entrega de trabajos? ¿Normalmente? ¿Sí? Viernes no teníamos. Normalmente es hasta los viernes, profesora. Ah, y entonces mejor hasta el viernes, cosa que así tienen su evaluación correcta y tienen este, para poder trabajarlo. Y devolver yo también los trabajos, ¿sí? Porque son un buen grupo, son algo de casi 100 personas. No entendí esa parte de, ¿hay que imprimir esas hojas para poder escribir? No necesitas imprimir. Simplemente lo puedes copiar el formato. Ya. Y luego ahí lo lleno, ¿no? El formato que tenemos, claro, lo escribes en una hojita, ¿no? Mira todos los elementos que deben tener, toda la ficha informativa, llenas, y luego lo escribes a mano. No hay problema. No necesitas imprimir. Ahí parece que si quieres impresora, lo haces, pero si no, no es necesario. Ya. Gracias. Ok, chicas. Chicos, leo aquí a Max y Oscar. No sé quién es. Ya, gracias, maestra. ¿Alguna preguntita hasta ahí? Nos estamos viendo, ha sido un gusto compartir con ustedes. Nos vemos la próxima semana con el nuevo módulo. Bueno, como buenas, cariño. Igualmente para usted, Miss. Muy buenas noches. Buenas noches, Miss. Buenas noches, Miss. Hasta la próxima. Buenas noches, Miss. Gracias. Igualmente volver a trabajar con ustedes. Hasta la próxima. Hasta el próximo sábado, Miss. No, chismis. Hasta el próximo sábado, Miss. Hasta el próximo sábado, Miss. Hasta el próximo sábado, Miss. Chao, hasta luego. Un abrazo. Gracias. Un abrazo fuerte. Un besazo. Cuídense. Amigo. Cuídense mucho. Amigo. Cuídense mucho. Estamos en una época diferente. Diferente. Así que va a depender de nosotros cuidarnos solamente. ¿Sí? Cuídense mucho. Gracias por ver el video.